River a la cancha, Boca a la cancha, un recibimiento con un panorama sensacional como si fuera la final que no se jugó, como si fuera la revancha para Boca como si el hincha de River dijera aquí también te gano porque aquí es nuestra casa y la voy a hacer respetar el hincha de River que dice acá está y estás en la casa, estás en la casa de River estás en la casa del que te ganó la copa en Madrid aparece River, aparece Boca y así canta la hinchada millonaria, así canta la hinchada de River River, 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 que la cancha de hoy vamos a continuar que estaremos en corazón, que es una cancha que se tiene la canción impresionante grito que se vive hasta ahora en el monumental una salida extraordinaria, una salida tremenda una salida digna de una semifinal de Copa Libertadores en un rato nada más se pondrá el partido en marcha y sigue y sigue cantando la gente de River dice que según el Baray, penal a favor de River penal a favor de River penal para River en el arranque del partido, 5 minutos de juego lo hizo todo Borría y penal para el equipo villario se viene el colombiano para empatarle a la pelota, se viene el primer gol de River se viene el primer gol de River y parece que va a ser por medio del penal sancionado por medio del árbitro, por medio del bar el árbitro del comprobista lo llamó Nicolás Gallo y a Claude decidió que es penal hoy penal para el equipo villario, le va a pegar la pelota a Santos Borré veo a Pinola, pintó de la cancha que no ve gol colombiano para que se cante y explote este estadio y va Santos Borré, pierna derecha hoy vamos, rebos, 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 rebos gol, 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 gol. ¡GOOOOOL! ¡The River! ¡The River! ¡The River Plate! ¡The River Plate! ¡The River Plate! En la semifinal de la Copa Libertadores el arquero no llegó, el que llegó fue River, el que llegó fue Rafa, la falta fue sobre él, él lo sobró, por medio de Vara empieza a ganar el millonario en la semifinal de la Copa Libertadores de América. En el Monumental de Núñez que es una fiesta, ahora empieza para River, una, pero para Boca Rafael Santos Borré, sí, el exdeportivo Cali para marcar el 1-0 en el Monumental. Lota por la banda derecha otra vez, la va metiendo arriba, pelota para que venga Suárez, la rebotó muy buena, se viene Nacho, se viene Nacho, atención, la va metiendo para que venga Coco, atención, se viene Suárez, línea de fondo, tiró, se entra, gol de Nacho, gol de Nacho, gol de Nacho, gol de Nacho. Gol de Nacho, gol de Nacho, gol de Nacho, gol de Nacho. Nacho, 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 Nacho Fernández, una jugada de River sensacional. Como una de las saltas que hizo en la noche del Monumental, una jugada extinta, profundo a la pared Nacho, Nacho Fernández, Nacho Fernández para Manías Duárez. Va por la derecha pero un ingrediente fenomenal El ingrediente de calidad que metió Nacho Fernández fue Que la pared la hizo con un saco incluido Metió para Matías Suárez Que desbordó como puntero derecho Desbordó la salida del jugador Emanuel Mas Quedó el centro y dije esto es gol de Nacho O gol de Fernández o gol de Soco pero que era de algún Nacho Y que era gol de River, era gol de River Aparecía desbordando el centro y el desborde del jugador Matías Suárez Para Nacho Fernández que llegó para funcionar a Andrada Era mucho premio para Andrada solamente tener el marcador 1 a 0 en contra Y hace justicia en el monumental para decir que River tiene 2 2 para el equipo millonario 0 para Boca, es más justo este resultado En la noche del monumental de Núñez gana Con el equipo de Marcelo Gallardo El sensacional y el gran Marcelo Gallardo 2 a 0 a Boca en el monumental Se queda con 10 bocas pero bueno esto se va a acabar Expulsado Capaldi tuvo que haber expulsado también a Lisandro López Klaus tuvo que haber expulsado a Lisandro López Por doble amarilla desde una mano que metió por allá Recién recibió la primera bonestación Ok, tiro libre para Julián Álvarez 90 más 7 Va a levantar Julián Álvarez Levanta la pelota, balón a las manos de Andrada Y esto se acaba Y va a ser victoria millonaria Va a sacar a Andrada Y esto se acaba Y se acaba Lo mete a Andrada Va por la derecha De cara en el balón para Weygan Lo tiene Weygan Mete largo Pelotazo para Cebe Se vuelve Pirola de cabeza Le queda la pelota para Inso Pérez Saca de pierna surta Y se acabó el partido Una locura en el Estadio Porvental ha ganado el primer juego De las semifinales de la Copa Libertadores River Ha ganado 2 a 0 Con goles del colombiano Rafael Santo Corré Con gol También de Nacho Ferrandez Se acaba el partido Y así Y así delira Así delira el Estadio Porvental Escuchen ¡Gracias! ¡Gracias!